¿Quién te hizo pensar que es fácil ser yo? ¿Quién te hizo tener derecho al dolor? Todo lo que decís de mí, que intenta alejar Momentos sin reír, queriéndome ir Hacia un lugar sin luz, espejos al fin Inmenso mi alma supo ver, hay tanto que brilla en mí Aunque cargues mis espaldas con tu miedo al amor Aunque juegues con mi orgullo no serás ganador No puedes derribarme, mi vida vale más que este sol Que voy a dar una a los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!